¡Aplausos! Esta es la danza del calentamiento, esta es la danza del calentamiento, es la que baila todo el campamento, compañeras, con una mano, esta es la danza del calentamiento, esta es la que baila todo el campamento, compañeros, con dos manos. Esta es la danza del calentamiento, esta es la que baila todo el campamento, compañeras, dos manos, dos pies, esta es la danza del calentamiento, esta es la que baila todo el campamento, compañeras, con el cuerno, ¡Esta me va a dar el calentamiento! ¡Esta me va a dar todo el tratamiento! ¡Un aplauso fuerte! Vamos a ver, nos coordinamos. ¿Subimos el tono? ¿Seguro? ¡Un aplauso super fuerte! ¡Señor, sí señor! ¡Suscríbete al canal!